Hola, mi nombre es Santiago Muñoz y soy egresado de Ingeniería Mecatrónica de acá de la Universidad EIA. En este momento me encuentro trabajando en un proyecto de investigación, pero además de eso me gusta mucho la lectura y leer acá en mis tiempos libres en la universidad. Hoy, esta semana, les vengo a presentar un libro que se llama Los Asesinos del Emperador, que es de un autor que realmente en mi percepción me gusta mucho. Y he leído todos los libros de la saga de él. Este, Los Asesinos del Emperador, que es el primero de una saga de tres, y Africanos y el Hijo del Cónsul, que es el primero también de otra saga de tres, que tiene que ver con la historia de Roma desde el 200 a.C. hasta los años de Cristo, un poquito después. Entonces, se los recomiendo para que vengan, lo reserven en la universidad y no se queden sin leerlo. Muchas gracias.